Comienzo a este espacio del desayuno del día de hoy, recibiendo al concejal Rogelio Parraguirre. Ante todo, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Pero muy bien, acá estábamos. Miren cómo lo esperamos. Miren cómo lo esperamos. Impresionante. Y la gente del plaza que siempre nos atiende muy bien. Juguito de naranja tenemos hoy, tenemos las medialunas, pancito blanco, pan negro con queso crema. Queso crema. Yo ya me comí la mitad de este. Es la idea. Antes de entrar al aire. Y es la idea, efectivamente. ¿Qué tal está? ¿Está bien? Espectacular. Sí. Con juguito de naranja también. Gran desayuno. Este desayuno ahora lo podés disfrutar en el plaza en este momento, si querés. Exactamente. Aquí a la vuelta, en la calle Pinto al 400, en el plaza hotel, es el momento ideal para el desayuno. En Pinto 438 y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el servicio permanente que brinda a los tandilenses también el plaza. Por ejemplo, el spa es algo maravilloso. Maravilloso. Vos sabés que va mucha gente, hay promociones con el spa. Va mucha gente de Tandil al spa. Que va, dice, bueno, yo quiero a la mañana dedicarme a mí. Se van al spa y se quedan ahí tranquilos. ¿Por qué no ser turista en Tandil? Uno mismo. Totalmente, totalmente. La verdad que está lindísimo. El plaza ahí, pleno centro de Tandil. Vos no podés creer que adentro de ese edificio haya tantas cosas. Y me quedo al mediodía y tengo el menú ejecutivo realmente muy bueno. Plato del día ejecutivo, 270 pesos, que incluye bebida. Hoy creo que me toca milanesa de pollo con ensalada. Muy bien. Exactamente. La verdad que está bárbaro, bárbaro, bárbaro. Vayan ahí al Plaza Hotel porque van a encontrar cosas riquísimas. Un saludo grande para Marcelo que ha traído, seguro que ha sido Marcelo el que ha traído hoy. No tengo el GPS de quien trae cada día, pero se me ocurre que ha sido Marcelo que trajo este menú riquísimo. Un beso grande para Romina, para Janina, por supuesto a Sergio Fiaschetti y a toda la familia Mazzone. Un abrazo muy, muy grande. Muy bien. Vamos a conversar un poco con Rogelio Iparraguirre. Bueno, ya prácticamente finalizando un periodo del Consejo Deliberante. Los nuevos concejales estuvieron, bueno, ya realizando la primera encuentro, la sesión preparatoria. Mañana el acto formal, bueno, ¿cuál es la expectativa de todo este momento tan importante para la democracia? Bueno, es un momento, ahí lo decías vos recién, es un momento importante para la democracia. Una vez más, estar a las puertas de un recambio, tanto el gobierno en la Nación, en la provincia, en las legislaturas. Y aquí en Tandil, nuevo gobierno, se inicia el doctor Lungui, un recambio del 50% del Consejo Deliberante. Algo a lo que, por suerte, ya nos hemos acostumbrado, pero que no hay que perder nunca de vista que debe ser lo más sagrado de todo. La democracia y nuestras instituciones son la clave para poder salir adelante de las dificultades que tenemos, que no son pocas, por supuesto, pero son, sin lugar a dudas, la mejor manera. Así que a uno lo llena de expectativas, de esperanza, también, de ganas. Uno deposita en estos momentos a veces una expectativa, se brinda a sí mismo la posibilidad de creer que puede haber mejorías, a veces, más inmediatas de las que la propia realidad a veces te indica que son posibles. Digo porque la esperanza y la dureza y la realidad a veces se conjugan en líneas paralelas y uno tiene en estos momentos, en estos recambios de gobierno, deposita mucho en el lado de la esperanza y después hay que trabajar en el día a día, ¿no? Hay que remar la realidad que no es sencilla, pero creo que hay, siento que hay voluntad del común de los argentinos y de nuestros vecinos y vecinas de Tandil, hay mucha voluntad y mucho deseo de salir adelante. Una apreciación personal que quizás sea lo más importante, pero digo, excepto el núcleo duro, el duro duro que votó a Macri, excepto ese núcleo duro, el resto, aún gente que votó a Macri porque consideraba que Fernández no era una buena opción, pero aún ese núcleo no tan duro o por ahí más flexible, más permeable, me parece que tiene eso que vos decís, ¿no? Sí, yo siento eso. A vos te pasa lo mismo. Sí, totalmente, porque en realidad es la necesidad del hombre hace también que debamos confiar sí o sí en lo que venga. Perdón, también nos pasó con Macri, así no fue. ¿En qué sentido? En que se mejoraron muchas cosas y se empeoraron muchas otras, obviamente la economía y la pobreza lo más importante, pero la esperanza de la gran mayoría también estaba centrada en Macri, como lo está ahora en Fernández, excepto, reitero, el grupo duro o el sector duro duro, donde bueno, se entiende. Sí, se entiende. Sí, en ese sentido yo creo que veo una diferencia alentadora y es que Fernández en ningún momento nos vaticinó en nuestra vida, ni en la campaña, ni en estos meses de interregno entre la campaña y ahora su asunción mañana, en ningún momento nos vaticinó mejorías mágicas. No hay que esperar ningún semestre. En ese sentido, yo no sé si ustedes tienen el mismo registro, hay mucha gente que lo está pasando verdaderamente muy, pero muy mal, pero siento que hay como una predisposición del común, de nuestra gente de a pie, a saber que la cosa va a ser de a poquito, que no es mañana, que no es chasquear los dedos y que tu vida va a mejorar. Y en eso siento una diferencia, porque a nosotros se nos había dicho que en dos pataditas se resolvían los problemas más serios los argentinos. Sí, la dictación era fácil de resolver. No los hemos resuelto, los hemos empeorado, y en ese sentido Alberto creo que fue muy cauto durante su campaña y como les decía en estos días, permanentemente, casi en cada intervención que yo le he escuchado, en algún momento él recuerda que lo que viene es difícil, que va a ser de a poco, que va a requerir del esfuerzo de todos. Me pareció muy bueno el gesto que tuvieron ayer, el presidente saliente y el presidente entrante en la misa por el Día de la Virgen, me pareció necesario, digamos, se inscribe en el plano de la gestualidad, ¿no? Eso no resuelve ni el trabajo de una familia ni la comida, pero me parece que son señales hacia el conjunto de los argentinos. Lástima que faltó la vicepresidenta, estuvo la vicepresidenta saliente, pero Cristina no estuvo. Hay un pequeño detalle que por ahí, no sé si es importante, pero me hubiera gustado que estuviesen los cuatro. ¿Estuvo la vicepresidenta saliente? Sí, sí, estuvo Miquetti. No, 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 probablemente habrá tenido compromisos o alguna otra cuestión. Pero el gesto de los dos presidentes creo que es importante. Sí, a mí me pareció algo importante. Sí. Exacto. Porque son buenas señales. Detalles, bueno, uno veía en las redes sociales, estaban las chicanas también. Claro, exacto. Algunas cuestiones un poco exageradas, se pasaban un vaso de agua entre ellos. Y alguien dijo, esto es Suiza. Bueno, pará. No, sí, sí. Pará, pará. Paren un poco, muchachos. Paren un poco. Bueno, en esta visión esperanzadora que me parece compartimos y Dios quiera que nos vaya bien a todos, volvamos aquí al pago chico, volvamos a Tandil. Alternancia. Creo yo que el Consejo Deliberante es uno de los ejemplos de alternancia que tanto se ha hablado en el último tiempo, ¿no? Sí, a ver, hay rupturas y continuidades o podría haberlas en potencial. Tampoco quiero arriesgar porque el gobierno, el quinto gobierno del doctor Lunghi y su equipo arranca mañana, ¿no? Uno creería que debiera haber ciertas rupturas. Entonces, lo digo por lo que ha sido además el discurso del doctor Lunghi a lo largo de la campaña. Es decir, yo he notado en él que ha asumido que hay determinadas cuestiones que deben cambiar. Ahora esperamos todos y yo confío en su palabra, ojalá pueda trasladarlo a los hechos, que ahora pueda efectivamente que eso pueda cristalizarse en la gestión. Entre otras cosas, la relación que tiene con el deliberativo. Que necesariamente en esta Argentina, digamos, de encuentros que tenemos que producir hacia adelante, obviamente tiene que tener el Ejecutivo local un intendente que además ya está más allá de todo, digo, en términos políticos, ¿no? Por supuesto que va a seguir siendo evaluado cada día por su gestión y por los resultados, pero digo, ¿qué obtiene? Hoy es el único intendente, yo este dato no lo tenía, es el único intendente de la provincia de Buenos Aires, hoy, en este momento, que está entrando su quinto mandato consecutivo. De 135 distritos, el único que tiene un intendente que va a ser, se encamina a gobernar la ciudad hace 20 años, es Tandiles, el doctor Lunghi. Digo, él debiera tener, y además está entrando en la etapa final de su vida política, porque la ley así lo dispone, y porque él mismo, digamos, ya ha expresado como que ha empezado su lenta despedida, lo dijo en algún reportaje, no sé si aquí o en otro medio, entonces debiera, me parece a mí humildemente, esto lo definirán él y su equipo, lo que yo creo es que debiera, en este contexto nuevo y situación de su vida, permitirse y permitirnos a los tandilenses una relación más constructiva con el Consejo Deliberante, que es la caja de resonancia de la ciudad, que es el órgano democrático por excelencia de la ciudad, donde hay fuerzas como el Frente de Todos, que fue votada por 4 de cada 10 tandilenses, entonces creo, honestamente, que merecemos cuando hacemos aportes que tienen que ver con mejorar la calidad de vida o cuya orientación va por ese lado, después decime por qué tal proyecto te parece que no, o por qué sí, o por qué le cambiaría tal o cual cosa, pero mínimamente debiera producir un giro, un vuelco en ese sentido, pareció que iba a hacerlo todo un par de gestos cuando incorporó, cuando volvió Julio Chiribetti en su momento al gabinete, que Lunghi vino al Consejo Deliberante un día, y se sentó con cada uno de los bloques, que era algo que no había ocurrido en añazos, digamos, ¿no? Desde Sanateli. Nada, y después no pasó de ese gesto, lamentablemente, debiera dar un vuelco en ese sentido porque todos los vecinos necesitan de un esfuerzo mancomunado de las fuerzas políticas de la ciudad para resolver sus problemas del día a día, mejorar su calidad de vida, y el Consejo Deliberante tiene y mucho para aportar en la medida que sea un órgano escuchado, atendido, al que se le preste la debida atención. Ese creo que debería ser un cambio que podríamos experimentar en el quinto mandato del doctor Lunghi en Tandil y sería muy saludable, muy bienvenido. ¿Y ese tipo de encuentros tendría que ser por voluntad del Ejecutivo, no una convocatoria formal desde el Consejo, una interpelación, por ejemplo, como ha habido en otras épocas, ni nada que se le parezca? No, no, porque justamente, si hiciésemos de ese otro modo, estaríamos forzando una situación, y estaríamos forzando a quien ha sido electo por el voto popular y a quien la mayoría de nuestros vecinos y vecinas entendieron que era la mejor persona para estar ahí, entonces debiera ser precisamente, debieran nacer desde el Ejecutivo. Está Rogelio Parraigre con nosotros. Yo quiero dejar una pregunta pendiente. El desafío de nuevamente ser oposición en minoría, digamos, por más que se junte toda la oposición, no llegan a... Bueno, ni siquiera se necesita el voto doble del presidente. De 20, 11 son oficialistas y 9 opositores. Están como boca. Están como boca. Están como boca. No, la pregunta es, ¿cuál es el desafío de la oposición ante esto? Y acá, perdón, hoy estoy bajando línea demasiado, perdón que meta también una opinión. Los concejales de la oposición muchas veces, como saben, que tienen las de perder, no hacen todo lo necesario, no porque vayan a ganar una votación, porque evidentemente los números están, pero digamos, hay herramientas que muchos utilizan, digo, los medios de comunicación, hoy las redes sociales, que sí, están presentes, pero no tienen una deuda por allí en cuanto a darle más visibilidad a las cosas que se están votando y los fundamentos, y dar a conocer los fundamentos por los cuales ustedes no adhieren. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, la entiendo. O sea, hay otra forma de hacer oposición que los números no da. Pero, bueno, viejo, a ver, un poco de creatividad. ¿Qué hacemos para que nuestra oposición igualmente se haga sentir? Pero después de la pausa. Está Rogelio Iparraguirre con nosotros, concejal del Frente de Todos. Muy bien, estamos prácticamente a las 9 de la mañana, es momento de agradecer muy especialmente a la gente de Farmacia Traverso que cuida nuestra piel con productos de dermoestética, pero que también nos posibilita sumarnos al sistema de costo. Ah, bueno. O me quedé corto. Vayan a la pileta, 36. No, 36, me quedaba corto. 36 mañana y hoy 33, vayan a la pileta los que puedan. Seguimos compartiendo aquí con Rogelio Iparraguirre este rico desayuno del Plaza Hotel. Sí, le mandamos un saludo a la gente del Plaza. Yo no sabía que había tanta gente que trabajaba ahí en el Plaza. Mirá, en la cocina está Juan, Gerardo, Nicolás. Se encargan de los pisos, de todo lo que es el mantenimiento de los pisos, de las habitaciones. Luciana, Marilén, Claudia, Nora y Julia. En la recepción está Matías, Jorge, Aldo y Marcelo. En el resto bar, Yanina, Marcelo y Romina. Y Guillermina en el lavadero del hotel. Bueno, parte del staff del Plaza Hotel a quien les agradecemos todo, todo, todo. Creo que Marcelo hoy trajo el desayuno. Qué equipazo. Qué equipo. Mirá, no sabía que eran tantos. Y el gran jefe. Y el gran jefe, los mazones. Los mazones. Sí, señor. Un saludo grande para la familia mazones. Bueno, Rogelio Iparreguirre con nosotros. Muy bien. Bueno, había quedado... La pregunta larga... Larga. Mal construida por parte de este humilde... No, básicamente, al no tener número la oposición, yo preguntaba si no hay una deuda en el sentido de, bueno, un poco de imaginación, creatividad y trabajo, por qué no, para que esa oposición que no puede darse en los números y en el recinto, que en el recinto, digamos, está bien, pero por ahí queda sin suscriptos. A los que están en la banca, los que siguen hoy la sesión a través de los audios o de los videos. Claro, pero que termina siendo el microclima. Si no hay una deuda de visibilizar más las cosas que hace la oposición y que no tienen respuesta por parte del oficialismo, que hay proyectos realmente excelentes. O las que quiere hacer y no las dejan hacer. Claro. Sí, puede ser. Empiezo por ahí. Puede ser que haya una deuda, llamémosle, en no recurrir a otros instrumentos. No es que no lo hacemos, lo hacemos. Yo trabajo muchísimo con las redes sociales, muchísimo. Y nos va muy bien, además. La relación con los medios de prensa es constante, es permanente. Ustedes saben, todos los colegas de ustedes de la redacción de aquí del ECO, ustedes en la tele y los compañeros de la radio, siempre están detrás de los temas del Consejo Liberante y uno tiene ahí, como cualquier otro, en Tandil, micrófono para hacer un planteo. Ocurre a veces que son tantos los temas en los que estás trabajando, que ponerte a hacer una estrategia para instalar un tema en el que el Ejecutivo no te da bolilla, digamos, no te pasa, ni siquiera te los lee. ¿Qué es lo que ocurre? Uno lo que, sin desmerecer el planteo, creo que tenés razón, lo que deberíamos hacer es una doble apuesta a la institucionalidad. Porque partimos de un problema, digamos, ¿no? Habría esto de, che, ¿por qué no somos más creativos con nuestros proyectos? Esto es que el Ejecutivo no les da ni una mirada. Para visibilizarlos. Para visibilizarlos. Ahora, lo que uno no debe dejar de esperar y de exigir es que el Departamento Ejecutivo y la mayoría que ostenta el Ejecutivo en el deliberativo, tenga un comportamiento acorde a lo que se espera de las instituciones de la democracia y es aprender a escuchar, responderle al otro. Yo planteaba hace un ratito, hoy nosotros llegamos a esta nueva composición del Consejo con el voto de 4 de cada 10 tandilenses. Quien gobierna, que además lo va a hacer durante 20 años por quinto mandato consecutivo, que probablemente termine su mandato como uno de los mejores intendentes de la historia en Tandil, que ya tiene un sitial reservado, esto que yo decía, en la historia de Tandil, debiera, para completar, me parece, porque si hay algo de lo que ha carecido hasta ahora, es de capacidad de escucha y de espíritu democrático para quienes plantean otra cosa que no necesariamente es coincidente con lo que él... Porque aparte, si no lo hace el propio doctor Lunghi, mucho menos va a hacerlo su equipo, digamos que en un sistema político como el argentino, que es tan vertical, digamos que es presidencialista y por ende es intendentista, no sé cómo llamarlo, digamos. Así como es presidencialista alimentacional, claro. Entonces, yo presento en julio del 2017 un proyecto de ordenanza que es necesario y está bueno y no cuesta casi dinero, que es el consultorio de medicina del deporte en el Sistema Integrado de Salud, para ponerles un ejemplo. ¿Qué pasó con eso? Julio del 2017, un proyecto necesario que mejora la base, la muestra, digamos, de la historia clínica digital con la que contaría el sistema, porque tendría incorporado a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la ciudad de Tandil, que una vez por año pasarían en un calendario por un consultorio que hace un examen muy sencillo, que es el mismo, que se hace en Rusia, en China, en Estados Unidos o en Cuba, digamos, que no requiere de insumos, apenas requiere de un profesional, un espacio físico, eso es una serie de pruebas básicas. Dos años y medio casi, a ver. Al año de eso, de presentarlo, vimos que no tenía siquiera respuesta, que no había vuelto, lo buscamos en el sistema. ¿Dentro de cuánto tiempo? ¿Cuánto? Al año, en julio del 2018, en el 17 lo presentamos, en julio del 2018, lo reclamamos, seguía figurando en el sistema integrado de salud. En el medio había asumido su actual presidente, Gastón Morando, como presidente del sistema. La respuesta por escrito, y la tengo porque incluso tal, le saqué fotos para mandársela a un ex empleado del sistema integrado porque medio que lo acusaban de que era el culpable, la respuesta del presidente, Gastón Morando, fue que él no era presidente del sistema integrado en el momento que se le mandó ese expediente en consulta y que no lo tenía en su poder, y le echaba la culpa a Preti, a Darío Preti. Darío. Hoy está cumpleaños. Darío es funcionario, hoy cumpleaños, Preti. Ah, bueno, feliz cumpleaños, Darío. Yo tengo una excelente relación de muchísimo respeto con él, así que le escribí un poco en chiste y un poco en serio, y me dijeron, che, ¿podés creer que te están echando la culpa de esto? Bueno, todavía le mandé hasta foto de la respuesta escrita de Morando. Bueno, nada, tragamos a Margo, dijimos, nos perdieron un expediente, no es cosa de todos los días, perdieron un proyecto de ordenanza. O sea, Morando no lo tenía. No lo tenía, y según aduce por escrito, no estaba en el sistema integrado, cuando en el sistema de expediente figuré que había ingresado ahí. Listo. Lo reconstruimos al expediente. Perdón, desde el punto de vista legal es algo grave para el expediente. Bueno, lo reconstruimos al expediente, y se lo volvemos a mandar, reconstruido, Morando, con nota del presidente del Consejo Liberante, el doctor Juan Pablo Freire, diciendo, bueno, acá se hizo de nuevo, por favor. Mándenlo de nuevo. Vos estás mandando un proyecto de ordenanza al sistema de salud porque lo que estás requiriendo es la opinión del sistema de salud. Favorable, negativa, con aportes, sin aportes, una opinión muy rica, una opinión muy pobre. Que diga algo. Lo que fuere. Algo. Nunca nos contestó. Nunca nos contestó. Y ese último pedido, ¿cuándo lo mandaron? Bien. Si fue en julio, agosto del 2018 que nos enteramos que lo había perdido, ahí mismo lo reconstruimos, ponele septiembre del 2018, hace más de un año. Y está de nuevo, o sea, por el sistema está de nuevo. Sí, claro, claro. No, le podemos preguntar a ver. Yo la pregunta que les hago a ustedes, un poco porque no quiero irme de la pregunta que hacía Claudio, que es interesantísima. ¿Por qué creen ustedes que Morando, después de haber perdido el expediente, y ahora que se lo reconstruimos y se lo volvimos a reclamar, un año después todavía ni siquiera nos contestó? ¿Por qué? ¿Tendrá cosas más importantes? Se me ocurre. Yo creo que por qué, y es algo que hemos planteado hace tiempo, y venimos planteando, es porque están atrapados por la telaraña de la soberbia. Es, no me importa. ¿De quién viene esto? ¿De Paraguirre? Se lo conteste la madre. Pero estoy seguro que es así. Estoy seguro que es así. Es un funcionario que tiene la soberbia propia del poder de creer que estás en un lugar intocable, ¿viste? Cuando en realidad lo que estás haciendo es un aporte para que sobre todo los deportistas, los chicos y chicas, sobre todo de las instituciones que mayores dificultades económicas tienen en la ciudad, que no pueden hacer un gran análisis, y lo que hacen es mandar a los chicos a su casa. Acuérdense, el mes que viene tienen que traer el apto médico. ¿Me recordás en qué consistiría así, cortito, el proyecto? Esto que era un ejemplo que se te ponía, no me quería decir. Pero contanos rápidamente para ver en qué consiste. En Tandil, digamos, las instituciones deportivas, cada una resuelve a su manera a lo largo del año el acto físico de los chicos. Algunas instituciones muy grandes, yo recuerdo, no sé si lo seguirán haciendo, pero que sobre el final de la temporada de pileta montaban en la cancha de básquet una serie de consultorios y hacían que todos los deportistas de todas las disciplinas del club, desde el día que terminó la temporada de pileta, hasta no me acuerdo qué día, tenían como 20 días, tenían que pasar a hacer el examen y ya contaban con todos sus deportistas, es fuerza, flexión, electro, si tuviste intervenciones quirúrgicas anteriores, talla y peso, obviamente, análisis bucodental. Ustedes saben que una caries no detectada en un niño o niña de 8 o 9 años que practica deporte con las mismas condiciones que otro niño o otra niña, las mismas condiciones, la misma contextura, el mismo entrenador, las mismas capacidades, la misma dedicación, nunca va a llegar al desarrollo en su vida que tuvo el que tenía los dientes bien cuidados. Detectar eso en un niño... Digamos, la idea sería generar un espacio dentro de la salud pública... Donde cada institución deportiva de Tandil, tenemos que decir, bueno, Club Los 50, por ejemplo, bueno, tiene del primero al 15 de marzo, del año 2020, todos los deportistas del Club Los 50 tienen que pasar en el horario de tal a tal por el consultorio de medicina del deporte a hacer este análisis, para que el sistema público se ponga al frente de esto. Del 16 al 30 tienen que pasar todos los defensores del cerro. Y todos los que no están hoy por hoy en lo que es el sistema, bueno, sería una gran incorporación también estadística... Todos esos niños se quedan en la historia clínica digital, que es un instrumento fenómeno, una conquista del doctor Lung. Hay vacunas, no hay vacunas, qué vacunas tienen, bueno, todo ahí. Ahora, este proyecto ni siquiera volvió con una opinión. Aunque más no sea diciendo, no estamos de acuerdo. Claro, no estamos de acuerdo o no estamos en condiciones de hacerlo por el costo. No, no vuelve. O un proyecto superador. No vuelve, pero insisto, parece que nos va el tiempo, ya lo sé, pero es un ejemplo, ¿no? Hemos hablado cuántas veces de la escuela municipal de manejo, de proyectos parecidos como el que André Almenta y su equipo en la campaña tenían que era muy parecido al nuestro, mismo desde el Ejecutivo, José Luis Lavaroni, que deja hoy la presidencia de la Comisión de Transportes, que ha tenido una labor en ese sentido. Una de las personas, debo reconocer, que más esfuerzo ha puesto en explicarle a sus pares la importancia de escuchar a la oposición cuando tiene aportes significativos para hacer. Y bueno, entonces seguimos en esta lógica. Por eso digo, volviendo a... Arrancábamos el desayuno con las esperanzas, ¿no? Renovadas que nos genera este momento. Bueno, entonces para no arruinarlo, para no arruinar ese espíritu, lo que digo es, volvamos a hacer una apuesta para que el doctor Lunghi, porque es él, sin él, si no es él el que modifica la actitud, no podemos esperarlo de aquellos a quienes él conduce. Estamos prácticamente sin tiempo. Cortito, ¿cuánto tiempo es el que dispone el Ejecutivo para dar respuesta a un pedido de informes? Lo que quiere. No hay plazos establecidos. O sea, está dentro de los plazos. No hay un tiempo. Yo te puedo traer la lista de más de 40 o 50 proyectos que están muertos en el Ejecutivo. Que están muertos en el Ejecutivo. Puse este ejemplo, digamos, ¿no? Porque justo en el corte tratábamos de hacer un poco, de buscarle la vuelta. Yo hacía reflexiones con ustedes sobre la pregunta que había hecho Claudio. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que es una constante, no es una excepción esto que acabo de contar. Esta es la regla. Correcto. La regla es esta. Bien. Habría que cambiarlo. Yo creo que para bien de los tandilenses. Ya la última, creo yo, una de las últimas, porque estamos con el tiempo vencido. La última. ¿Cree que el peronismo local se va a mantener unido en el futuro? Digamos, ¿cómo son estos primeros pasos? Estos primeros pasos que se han dado y cómo seguir aquí? Sí, sí, estoy convencido, estamos convencidos y convencidas, porque así lo venimos manifestando en todos los encuentros y reuniones de trabajo que venimos teniendo, aun cuando ya estamos cerrando el año. En el año hay una, a ver, hay un clima que hace tiempo no se sentía, que atraviesa distintas generaciones, distintas experiencias. El otro día nos encontramos muchísimos cuando, en ocasión de la visita al Cira. Sí, al Cira Lomedo. Y nos pensaron de los espejos, ¿no? Y charlábamos con muchos de los compañeros y compañeras de los distintos espacios del peronismo de la ciudad, de lo satisfactorio que está resultando para todos dar este salto en madurez, que es lo que nos requerían nuestros vecinos. Es lo que nos vienen pidiendo nuestros vecinos hace muchísimo tiempo, pero no solo los peronistas. En general, los vecinos de Tandil, para mejorar la calidad democrática de la ciudad, ¿no es? Únanse, muchachos, déjense, en bromar. No puede ser que las diferencias entre ustedes, porque un día uno se peleó con el otro, y porque el otro piensa más así, el otro más allá, sean más importantes que las necesidades que tenemos todos los tandilenses de vivir mejor, de resolver nuestros problemas, los necesitamos unidos. Y lo logramos, y ahora por supuesto que es una labor política importante mantener esa cohesión interna, pero a su vez mantener el debate, que no sea una cohesión, digamos, monolítica, ¿no? Donde nadie piensa ni opina nada distinto. No, al contrario, lo que necesita el peronismo de Tandil en los años por venir es mucha riqueza en la diversidad, en el debate. Creo que en algún punto lo que Alberto ha logrado hacer, ya sea en cómo se conformaron las listas, o ahora mucho más reciente en cómo se conforma el gabinete, es dar señales de que en la diversidad está la unidad. Y es en la diversidad de donde mejor se puede llegar con una mirada bien amplia, que es lo que esta sociedad requiere, a detectar y resolver los problemas de nuestros vecinos. Porque si yo miro solo para acá, con los que son como dos gotas de agua como yo, con los míos en los núcleos duros, digamos, y voy a ver muy bien, muy clarito, pero una parte. Si me va a estar escapando, no voy a tener visión lateral, digamos. Cuando yo amplio el espectro, empiezo a ver cosas que no era capaz de ver, y el otro, a su vez, también tiene a su favor las cosas que yo veía y él no veía, y así nos complementamos, y hay un espíritu y un clima muy bueno en el peronismo de Tandil, con muchas perspectivas y muchas expectativas hacia adelante. Rogelio, gracias como siempre por venir. A ustedes, un placer. Muchas gracias. Gracias. Rogelio Iparraguirre, concejal, charlando con nosotros del Frente de Todos. Bueno, comienza mañana una nueva etapa, los próximos dos años de su gestión.